La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Amén 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 ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya, aleluya ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya Yo no sé si tú trajiste boca aquí esta noche Si tú trajiste boca A esta vigilia, úsala ahora Y comienza a orar y glorificar El santo nombre de Dios Aleluya Santo, mi alma te da gloria Espíritu Santo Hay una presencia de Dios aquí en este lugar Aleluya Con mi alma te da gloria Jesús Oh gloria sea el Señor Llena tus ojos y levanta tus manos Vamos a predicar ya Gloria sea el Señor, aleluya Hay poder en la sangre de Cristo Yo no sé si a usted le está pasando Lo que me está pasando a mí Pero tengo una hambre crónica Por presencia de Dios, aleluya Oh gloria, aleluya A veces no duermo Aleluya, hablando con Dios y diciéndole Señor, dime algo Te estoy hambriento Tengo hambre, gloria sea el Señor Bienaventurado aquello que tiene hambre Y se le justicia Porque dice la Biblia Que serán saciados ¡Aleluya! ¡Viva! 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 ¡Quito ahí! Como escalal ¡Aleluya! Cuando volván fuerzas Para unser y a mí En este lugar Y como nos llega Tu amor es silencio y hay un silencio en la luz de mi corazón En desesperación, muchas veces busqué la bienvenida Tu amor es silencio y hay un silencio en la luz de mi corazón Pero tú andaste en la luz de mi corazón Tu amor es silencio y yo mi haré Pero tú andaste en la luz de mi corazón Tu amor es silencio y yo mi haré Y yo me haré, yo venceré Nunca me estaré, yo alcanzaré Y yo me haré, yo venceré Nunca me espiaré, yo me guiaré Y yo me guiaré ¿Cómo es cantar? ¿Cuándo no hay fuerza? Para seguir ¿Cuándo no hay fuerza? Yo me haré, yo me hacé Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.